Gracias por seguir en sintonía con Impacto Deportivo. Ha llegado el momento que todo el mundo espera. El segmento Pregúntale a Franklin Mirabal. Franklin, todo el mundo se pregunta, ¿David Ortiz llegará a ser gerente del Clásico Mundial? Gracias, Penny, por tu pregunta. Bueno, indudablemente que David Ortiz reúne todas las condiciones para ser el gerente general del Clásico Mundial de Béisbol. A pesar de que él ha dicho como que le tiene miedo a ese puesto, no hay duda de que el principal requisito para ser gerente general es usted tener buenas relaciones con todos los peloteros. Usted se imagina que David Ortiz los nombres gerente general del Clásico Mundial. ¡Aló, Rudy! Mira, yo quiero que tú juegues para la República Dominicana. ¿Qué pelotero de esos jóvenes, eh? Cualquier jugador dominicano de Grandes Ligas le va a decir que no a David Ortiz. Es decir, que las relaciones que él tiene, el impacto, ser miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, eso le da un aval perfecto para ser el Clásico Mundial. Así que si usted ve a David Ortiz en República Dominicana en Estados Unidos, dígale que le mandó a decir Franklin Mirabal que no tenga miedo, que así como Albert Pujols ha decidido ser manager con el escogido en República Dominicana, él puede ser gerente general de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. ¿Verdad que sí, Penny? Bueno, Franklin, por lo que yo he visto en las redes, David no está en eso, pero hay que seguir soñando. Ustedes mantengan la sintonía con Impacto Deportivo.